El día de hoy estudiaremos un tema de suma importancia dentro del programa de la asignatura de Historia de Honduras de noveno grado. Hablaremos de la independencia de México. Al finalizar podrás explicar los principales hechos, sucesos y acontecimientos de la independencia de México. Como objetivo primordial tenemos el conocer el proceso de independencia de México, como contenidos básicos, los grupos organizados, el proceso de independencia, la liberación de la esclavitud, personajes de la independencia de México y repercusiones en las provincias de Centroamérica. Iniciamos con la invasión de Francia. En el año de 1808 se da un fenómeno importantísimo en Europa. Las tropas de Napoleón Bonaparte invaden territorio español, quitándole entonces la autoridad a los reyes que en esa época gobernaban España. Ellos son Carlos IV y Fernando VII. Quiero decirte que este hecho tuvo repercusiones porque cuando se conoce en América que no hay reyes en España, se inicia una serie de movimientos pre-independentistas a lo largo del continente. América del Sur y México no se quedó aislado, es decir, tomó la iniciativa de buscar la soberanía nacional y conquistar entonces la ansiada libertad. Y es por eso entonces que se forman una serie de juntas literarias. Dicho de otra manera, son grupos de intelectuales, entre ellos criollos, obispos y personajes del pueblo, campesinos y obreros que buscan entonces la libertad del territorio mexicano. Veamos ahora algunos personajes de la independencia de México que participaron en este proceso. Haremos una breve mención de ellos para que tengas una idea de cuál era su formación y cuáles eran sus ideales. Iniciamos con Miguel Hidalgo. Él era un religioso que inició el movimiento independentista ya que los abusos de los peninsulares hacia el pueblo hacia la iglesia eran muy severos. Luego tenemos a Juan Aldama, que también era criollo, militar, con vasta experiencia en el manejo de armas. Ignacio Allende, que fue un fiel servidor de Miguel Hidalgo y que le ayudó a la organización de las tropas a nivel del territorio insurgente. José María Morelos, que sustituye a Miguel Hidalgo cuando éste muere y se convierte entonces en el jefe de la revolución. Otro personaje, Vicente Guerrero, que fue un fiel seguidor del grupo insurgente y que en un momento se enfrentó directamente con Agustín Iturbide, el cual era el representante de la Casa Real en México. Sin embargo, al final, este señor Agustín Iturbide, pues logra lograr una tregua con Vicente Guerrero, que se asocian y entonces inician el camino hacia la independencia de este país. El 16 de septiembre de 1810, en la ciudad de Dolores, se da el grito de independencia. Esto bajo la dirección de Miguel Hidalgo, en donde el pueblo se alborota y busca entonces iniciar este gran camino de revolución, de lucha, guerra, porque te quiero decir que la independencia de México, a diferencia de la nuestra, fue una independencia donde hubieron muchos muertos, es decir, enfrentamientos constantes contra los españoles. Y es así entonces que el 16 de septiembre se da el ansiado grito de independencia, en donde se dice ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y entonces las tropas revolucionarias insurgentes se toman lo que es el edificio de la Alhóndiga de Granaditas y matan a los españoles, saquean y establecen a la Virgen de Guadalupe dentro de su estandarte revolucionario. Esto llevó a que también la Virgen tuviera algunas repercusiones en cuanto a su amor por parte de los mexicanos, ya que los españoles, como la Virgen de Guadalupe era el estandarte de los revolucionarios, entonces los españoles adoptan a la Virgen de los Remedios como estandarte de la lucha española. El grito de independencia entonces da paso a lo que es este proceso largo de inicio de esta actividad revolucionaria. En un principio se toma la decisión de invadir y tomar posesión de las ciudades más cercanas a lo que es Guanajuato, y así entonces se toma Puebla y se inicia la idea de invadir, por ejemplo, la Ciudad de México. Sin embargo, Miguel Hidalgo estaba temeroso de que la fuerza de los campesinos y obreros ocasionaran una masacre como la de Ciudad de Dolores, por lo tanto envió a sus generales a negociar en México sin logro alguno y entonces dándose con ello lo que es el inicio de la actividad militar. La toma de ciudades entonces se centra en lo que es la parte media del territorio mexicano, en donde podemos ver que el poder central se dispersaba a lo largo del territorio y se inician entonces una serie de acontecimientos. Para 1810 se da el levantamiento de Dolores, como ya te lo mencioné, en donde se toma la ciudad de Guanajuato, luego se toma Toluca. Más adelante las tropas españolas pues toman posesión de lo que es, recuperan algunas ciudades y capturan a Miguel Hidalgo, le quitan lo que era su autoridad religiosa y lo decapitan. Y como símbolo para que se creara un ambiente de temor y de respeto hacia el poderío español, se envía su cabeza a la ciudad de Dolores al edificio que había sido tomado por parte de los insurgentes y la cabeza de Aldama y entonces lo acompaña junto a la de Allende, que habían sido capturados en Chihuahua y la muestran al pueblo como un reflejo del poderío de los españoles. Ahora la muchedumbre está muy animada y es así entonces que el apoyo del pueblo pues ayudó a que el movimiento insurgente no decayera. En 1812, dada la muerte de Miguel Hidalgo, un año antes, pues se decide nombrar como jefe de la tropa revolucionaria a Juan María Morelos, el cual inicia entonces una nueva campaña de invasiones y de toma de ciudades con el fin de reorganizar el movimiento. Y es así entonces que la ciudad de Oaxaca, Acapulco y Ticla es tomada para favor de los revolucionarios. Sin embargo, Morelos también es capturado, se le quitan las investiduras religiosas y es fusilado. Al morir entonces Morelos se inicia una nueva etapa dentro de lo que es la insurgencia, una inestabilidad y un temor porque los líderes estaban siendo asesinados. Sin embargo, en el año de 1815, cuando muere Morelos, se inicia un movimiento insurgente más en las zonas rurales, en las zonas de montaña. Y es así entonces que en 1819 nace la figura de Vicente Guerrero. Este personaje organiza lo que es las tropas revolucionarias e inician una nueva etapa de enfrentamiento con las tropas españolas. En este caso tenemos la figura de Iturbide, que era el representante de la Casa Real en América. En un principio empieza enfrentamiento contra Vicente Guerrero y sus tropas, llegando a enfrentamientos que dejaron muchas muertes. Pero más adelante ofrece un pacto, un pacto de paz a Vicente Guerrero con el fin de lograr la independencia tan anhelada por los insurgentes. Y es así entonces que Iturbide traiciona la confianza de la Casa Real y se asocia con Guerrero. Sin embargo, esta alianza pues tiene grandes frutos ya que se logra establecer lo que es un ejército llamado Trigarante, cuyas funciones esenciales eran tres. Primero, defender la religión católica como baluarte de la cultura del pueblo mexicano. Luego, lograr la ansiada independencia. Y como tercer elemento, pues tenemos el unir al pueblo mexicano que estaba dividido por los constantes enfrentamientos. Es así entonces que Iturbide, en el año de 1821, logra preparar ese ejército Trigarante. Luego, ese mismo año, en el mes de agosto, se firma el Tratado de Córdoba, en donde el representante de la Casa Real, llamado Juan Donoju, logra firmar entonces un tratado con Iturbide declarando la independencia de México. Más adelante, en 1821 siempre, el 27 de septiembre, entra triunfante el ejército Trigarante a Ciudad de México, declarando la independencia definitiva. Como tú puedes ver, un proceso muy largo que llevó a muchas muertes. Ahora, veamos las repercusiones de la independencia de México en Centroamérica. Realmente, nosotros, aunque sí tuvimos una independencia que pasaron muchos años para saber que la teníamos, pues es una repercusión de la independencia de México, ya que nosotros, pues tuvimos un proceso pacífico en donde se nos comunicó que ya el virreinato de Nueva España había decaído y que México había logrado entonces independizar a la región. Y es así entonces que nosotros, a partir del 15 de septiembre de 1821, nos declaramos independientes con menos pérdidas humanas que las que se tuvo en el hermano país. Espero que a través de este tema hayas logrado reforzar lo que es la independencia de México para tu beneficio. Ahora, junto con tus compañeros, narra el hecho, suceso o acontecimiento que te llamó más la atención. A través de esta actividad hemos logrado conocer el proceso de independencia de México y hemos logrado reforzar los siguientes contenidos. Grupos organizados, proceso de independencia, liberalización de la esclavitud, personajes de la independencia de México, repercusiones en las provincias de Centroamérica. Muchas gracias.